Estamos de regreso, catorce con dieciocho, y doy la bienvenida en esta cabina, Moisés Bates, quien es consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Gracias por acompañarnos. Selena, Fátima, pues muchas gracias a ustedes, ¿no?, por la invitación y poder dirigirnos a la ciudadanía a través de tu amplio y extensa auditoria. Gracias, muy amable. Hoy vamos a hablar de dos temas, si el tiempo nos los permite. Primero, la reforma electoral tan llevada y traída. Es correcto. Pero mira, en este caso, pues obviamente es un tema que está saliendo en todos los medios de comunicación. El tema de la reforma electoral. Y bueno, en el Instituto Electoral, en el primer punto, pues somos muy respetuosos de las facultades que tiene cada institución, en este caso el Poder Legislativo Federal, para determinar las leyes en la materia, en la materia electoral, y pues para nadie es un secreto que se está hablando de una reforma electoral que incluso pretende reformar al Instituto Nacional Electoral y se habla incluso de la posible desaparición de los institutos electorales de los estados e incluso de los tribunales electorales estatales. Entonces, nosotros somos respetuosos, estamos a la expectativa de ver qué decide el Congreso del Estado, perdón, el Congreso de la Unión. Y bueno, mientras tanto, pues seguimos trabajando rumbo a un proceso electoral que se avecina y a las actividades que están encomendadas al Instituto Electoral. En este caso, creo que es importante también decir, a pesar del respeto, que es importante señalar la importancia y la trascendencia de los órganos electorales, no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino también de los institutos electorales del Estado. Oiga, consejero, y todo lo que se ha vivido para llegar a donde hoy estamos, perdón que le diga. No, pues es la verdad, esa expresión de que la democracia que hoy conocemos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es verdad. Es una realidad. Y la historia de México es la que más ha sufrido, ¿no? O México ha sufrido a través de su historia para poder llegar a elecciones civilizadas, tranquilas, sin manifestaciones, sin golpes y sombrerazos, como decíamos antes. Y hoy por hoy, lo vemos como ejemplo, este año se celebraron en el país seis elecciones para elegir al gobernador y las seis cumplieron su cometido de manera exitosa. Nada más como ejemplo señalo, el domingo de la jornada electoral de estas seis elecciones se dieron a conocer los conteos rápidos, señalando a los que posiblemente serían los gobernadores. Los resultados fueron confirmados prácticamente en exactitud por los resultados preliminares, el llamado PREP, y posteriormente por los cómputos estatales a través de los consejos municipales y distritales, lo cual habla de la gran especialización que ya han tenido esos institutos electorales y que cumplen con el cometido, que es generar certeza, tranquilidad y confianza en la ciudadanía de que sus votos son respetados, son emitidos totalmente pacíficamente, con tranquilidad, sin coacción. Y bueno, eso habla de la evolución de nuestro sistema democrático a través de sus autoridades electorales. Presidente, esto no está decidido, está todavía entre sí, entre sí, no, pero ¿qué se hace en el instituto? ¿Se trabaja? ¿Se sigue trabajando? ¿Vienen los presupuestos también y toda esta parte? ¿Cómo se lleva el trabajo con una decisión que todavía no está ni a favor ni en contra? Pues mira, la verdad es que el tema de la reforma electoral siempre se ha dado en nuestro país, cada determinado tiempo hay un ciclo de reformas y los institutos electorales pues incluso participamos en muchas ocasiones en esta generación de reformas en virtud de las experiencias que ya tenemos dentro del seno del instituto electoral y pues apoyamos, pero para un perfeccionamiento del sistema, ¿no? No para un desmembramiento del sistema electoral. En este caso, ante la pregunta, el instituto electoral sigue trabajando al 100%, hoy por hoy estamos convocando a los 106 municipios del Estado, a los 106 ayuntamientos, al Poder Ejecutivo, al Congreso del Estado, a que nos envíen sus catálogos de obras trascendentales para que nos podamos dar a conocer a la ciudadanía y podemos generar ahora el esquema de la participación ciudadana por la vía democracia directa, que es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular. Que ayer también le hicieron, aprobaron algunas adecuaciones, ¿no? Ayer aprobamos unas adecuaciones para facilitar precisamente a los ayuntamientos a que nos proporcionen la información y que después la ciudadanía tenga el conocimiento de ello y pueda generar lo que siempre decimos, que la gente pueda opinar de si una obra se hace o no se hace y el IPEPAC estará siempre puesto a organizar ese tipo de consultas con toda la experiencia que ya traemos de hace más de 25 años. Moisés, antes que siga ya hablando del trabajo que hoy hacen, háblenos de los talleres de valores para los jóvenes y estudiantes. Claro, ese es otro de los motores, siempre se habla del Instituto Electoral y lo asociamos como organizador de elecciones o bien de estos procesos de consulta popular y también tenemos otra gran encomienda que es esta, la de la formación ciudadana y empezamos con unos talleres de valores desde los niños de primaria y hoy por hoy estamos acudiendo, tenemos una meta ambiciosa de acudir un poquito más de 20 mil alumnos, hemos hecho una alianza estratégica con la Secretaría de Educación Pública y con las escuelas particulares a efecto de poder llevar esos talleres en donde les mostramos a los chicos y a las chicas los valores que deben regir la vida cotidiana como son el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la pluralidad, que eso generará un esquema de ciudadanos a la larga, reflexivos, críticos y que no puedan ser coaccionados por absolutamente nadie, ¿no? ¿Y a qué localidades ya llegaron con esto, presidente? Mira, hemos empezado con el programa, hemos estado avanzando ya a varias localidades, el día de hoy estuvimos en varias escuelas de la Ciudad de Mérida, ya estuvimos en escuelas de Valladolid, estamos empezando prácticamente este proyecto, pero pretendemos llegar a los 106 municipios del Estado, o sea, prácticamente cubriremos todo el territorio estatal y tratando de llegar al mayor número de población estudiantil. Moisés Bates, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, yo le agradezco el tiempo dedicado a este espacio informativo y ya sabe que tiene las puertas abiertas para seguirnos platicando de lo que ahí sucede. Pues gracias a ustedes y por supuesto la posibilidad de dirigirnos a la ciudadanía. Gracias, buenas tardes.